Ah, ah. ¿Qué están haciendo aquí? Hikmet, ¿qué sucede? ¿Qué hacen aquí? Zeynep tiene un dolor muy fuerte. ¿Dolor? ¿Qué clase de dolor? ¿La llevamos al hospital, Varys? No, no, no es necesario. Tranquila, soy doctor. Ahora voy a revisarla. Vamos adentro, Zeynep. Voy con ellos, Tulay. Está bien. Pasa, pasa, con cuidado. Ay, ¿dónde estaba mi querido doctor? Un segundo está aquí y el siguiente no. No lo encuentro. No hay nada de qué preocuparse. Tráiganos un té, ¿de acuerdo? Ándase, Zeynep, vamos adentro. Ven conmigo. Acompáñame, es por aquí, despacio. ¿Por qué no me dijiste? No deberías estar aquí. Pudimos haberlo resuelto. Hermana, no te preocupes, estoy bien. Y bien, no hay nada de qué preocuparse. El bebé y tú están bien, ¿de acuerdo? Ya puedes estar tranquila. ¿Qué pasa? Varys, solo escúchame. ¿Podrías fingir que se trata de una situación delicada, por favor? ¿Por qué? Hikmet últimamente ha estado muy distante conmigo. Quiero que se preocupe un poco por mí. Tal vez sí piensa que estoy enferma, no lo sé. No lo entiendo. ¿Qué está pasando entre ustedes? Cuénteme, te escucho. Cuando nos casamos, yo siempre estaba distante. Tuve que casarme con él, ¿sabes? Es por eso que estamos juntos. Pero cuando apuñalaron a Hikmet, estaba muy asustada. No lo sé, pensé... Ah, entiendo. ¿Te diste cuenta de cuánto lo querías? Así es. Pero ahora él no me quiere. No sé qué hacer para que vuelva a quererme, Varys. Estoy muy acostumbrada a los Elibol. Siento como si fuera uno de ellos. Entiendo. Pero esto es normal, te das cuenta de eso, ¿cierto? Lo sabes. Ustedes son muy jóvenes y por eso es natural que aún no estén seguros de los sentimientos que tienen el uno por el otro. Hikmet es necio como un burro. No importa lo que haga, no quiere escucharme. Esto es lo que debes hacer. Hikmet es un chico muy bondadoso y comprensivo, ¿de acuerdo? Y si quieres que te escuche, vas a tener que hablarle de tus sentimientos. Decirle que en verdad lo quieres. ¿Entendido? Estoy seguro de que entenderá lo mucho que lo quieres y que estás preocupada por él. Créeme. ¿Crees que sea la solución? Claro que lo creo. Anda, sé de lo que estoy hablando. Limpiate las lágrimas. Le diré a Hikmet que venga. Espera, antes de que me vaya, deja que te revise la tiroides. Solo quiero estar seguro. Recuéstate. Hermana, no hago esto porque no esté de acuerdo con tu decisión. No quiero que sufras, es por eso. Está bien, pero me estás alterando, Hikmet. Yo quiero a Varys. Y si tengo que sufrir, entonces lo haré. Conozco el riesgo. Escucha, no tienes que arriesgarte. ¿Por qué debes hacerlo? No es necesario. ¿No te das cuenta de lo grande y fuerte que eres? ¿Crees que necesitas a un hombre a tu lado, no? Hermana, todas estas son señales, ¿te das cuenta? Me apuñalaron por salvar a Zizek, es una señal. Cuando la casa de Ezra comenzó a incendiarse, estaba ahí con ella, es una señal. ¿No te das cuenta de eso, hermana? ¿Una señal de qué? Hermana, yo tengo que ayudar a todas las mujeres. Ayudo a las que han sido golpeadas, a las que han sido víctimas de violencia. Tengo que estar con ellas. Siento que para eso nací. Siento que fui enviado a la tierra para hacer eso. Y tengo que deshacerme de Varys. ¿Cómo estás, Zeynep? ¿Está bien? Está bien, no es nada grave, no te preocupes. Pero Hikmet, creo que debes hablar con ella. Está un poco estresada solamente, está alterada, por eso se ha estado sintiendo mal. Sé cuál es la razón, Varys. Es porque tu esposa se atrevió a ir a nuestra casa la otra noche y la llevó a la estación de policía. Tal vez sea por eso. Hikmet, tranquilo, ¿por qué te alteras? Tranquilo, podemos resolverlo ahora, ya no hay nada de qué preocuparse. ¿De qué vamos a hablar, Varys? ¿Crees que hay algo que aún no sepa? Está bien, actúa así porque está enfadado, pero lo resolveré de alguna manera, no te preocupes. Tómalo con calma. Varys, por favor, ¿qué vas a resolver? Está obsesionado. No lograrán ponerse de acuerdo. Mi amor, tranquilícate, ¿de acuerdo? No te preocupes, ahora voy a trabajar, ¿entendido? Yo lidiaré con él, ya lo verás, lo resolveremos. Anda. Tú nunca quieres estar conmigo. No quiero estar contigo, Zeynep. Cada vez que te veo, recuerdo lo estúpido que he sido. Pero tú no eres estúpido. Estás tan lleno de amor que incluso estás dispuesto a cuidar al hijo de otra persona. Por favor, dame otra oportunidad. Te demostraré que merezco tu amor. Lo prometo. Escuchen, estaba abierto. Sigan hablando, no hay problema. Ustedes sigan en lo que estaban. Varys, espera. Por favor, no le digas a Filiz que mi hijo es de otro hombre. Oye, Zeynep, no le ruegues. ¿Qué haces? Si quiere que lo haga. Ve con Filiz al taller. Quiero hablar con Gikmeda a solas, ve. ¿De qué quieres hablar? Parece que estás obsesionado con hablar conmigo. Es verdad, no es mi hijo. Ve a decírselo a mi hermana, vamos. Las cosas entre tu esposa y tú no son mi asunto, ¿de acuerdo? Sé que no puedo cruzar esa línea, ¿entendido? Pero debes saber qué clase de persona soy. Soy honesto, no estoy mintiendo. Quiero mucho a tu hermana, estoy enamorado. Además, lo único que queremos es tu apoyo. Varys, si quieres a mi hermana, aléjate de ella. Aquí vamos. Varys, sé que no puedes comprenderlo. Creo que el amor te ha dejado ciego. Pero yo sí me doy cuenta. Discúlpame, pero tengo que proteger a mi hermana. Por eso no les daré mi bendición, ¿entendiste? Está bien, Gikmed, está bien, está bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!